De que todos los misterios y todas las incógnitas que tenemos son muchísimas. Defendió la vida, mi vida, y gracias a ello estoy aquí. El nombre de Roberto Gómez Bolaño se ha convertido definitivamente en un referente del humor no solamente en México sino en el mundo entero, pues el recordado Chespirito extendió toda su popularidad por toda Latinoamérica, donde cada uno de sus personajes lograron la aceptación del público y hasta el día de hoy siguen manteniéndolos con mucho cariño. Y es que con el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho, el Doctor Chapatín, entre muchos otros, Gómez Bolaño se consolidó como una de las principales figuras en el mundo del humor. Su talento no solamente lo mostró a través de la actuación, también se desempeñó como guionista, productor, director y compositor, llegando a construir un imperio que hasta el sol de hoy se mantiene vigente. Y es que justamente su hijo Roberto Gómez Fernández se encargó de llevar el imperio de Grupo Chespirito luego de la pérdida de la vida de su padre en el año 2014. Sin embargo hay una anécdota muy particular de la vida de Gómez Bolaños que justamente ha llamado la atención de todos sus seguidores, y es que su madre estuvo a punto de perderlo por recomendación médica. Esta particular historia en la vida de Gómez Bolaños comenzó en el año 1928, cuando su madre Doña Elsa Bolaños no sabía que se encontraba embarazada, y tomó entonces un medicamento que tenía quinina. Este medicamento en particular se utiliza para tratar algunos padecimientos, pero justamente está contraindicado para personas que se encuentren embarazadas, pues según este doctor su salud estaba comprometida e incluso podía perder la vida. Sin embargo Doña Elsa se negó y dio a luz un 21 de febrero del año 1929, dándole así la vida a Roberto Gómez Bolaños. Y aunque ustedes no lo crean, desde el instante que conoció esta historia hasta el último de sus días, Chespirito siempre estuvo agradeciendo la actuación de su madre, con la cual además siempre mantuvo una relación muy cercana y llena de admiración. Además su madre siempre reconoció la calidad humana de su hijo más allá de su éxito, y aunque justamente fue testigo de varios de los éxitos de su hijo, ella desafortunadamente perdió la vida justamente antes de que él creara su más icónico personaje, el Chavo del Ocho. Como dato curioso también les cuento que Doña Elsa era una mujer muy inteligente y brillante, además poseía una gran cultura, de hecho era muy buena en el idioma inglés. Incluso se dedicó en algún momento a traducir algunos libros al español, y que a lo largo de su vida escribió una gran cantidad de poemas. Es por esa razón que durante toda su vida Roberto Gómez Bolaños estuvo dedicado a mostrar su admiración y respeto hacia su madre, y también le agradecía siempre todo su apoyo, su entrega y determinación. Y hoy por hoy todos tenemos que darle gracias a esa decisión, porque gracias a ella pudimos recibir todo el talento que su hijo nos regaló durante su vida. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto, así que vayan dejando sus comentarios, y no olviden suscribirse también a nuestro canal, y ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.